Al descender del Parabús Bellas Artes, un turista extranjero olvidó una bolsa que contenía aproximadamente 52 mil pesos. Alejandro Labra, policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, localizó y devolvió las pertenencias a su dueño. Me percato que hay un bulto de tercer asiento, la mochila café. Llegando a la terminal de Buenavista, traemos la maleta en custodia mía para su revisión. Encontramos el nombre en el pasaporte y la visa. A los 20 minutos esta persona llega aquí mismo con el pasaporte. Nos damos cuenta que es él, que es su mochila y que nos está muy agradecido con la policía de la Ciudad de México. Eso habla de que hay gente que sí ha aprendido valores y educación desde su hogar. Creo que todo eso habla bien de las personas primeramente y después de que un sistema pueda estar cambiando. Me siento muy orgulloso, tanto como persona, como portar este uniforme. Lo que le quiero decir a mis compañeros es que le echamos ganas y que sacamos el nombre de la policía adelante, que se vea un cambio en la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!